gente tengo algo que deciros tengo dos cosas que contaros como se habéis dado cuenta ya el canal lo tengo que mirar aquí ya somos tres mil setecientos sesenta y siete somos un porrón de gente la verdad que yo además los shorts y los vídeos están teniendo sus visitas y llevo mucho tiempo sin hacer un especial a eso hoy creo que el último especial que hice fue a dos mil esa plan desde los mil no vuelto a agradecer os puede decir agradecer os puede decir así sin hacer nada y esta vez para los cuatro mil si habéis visto el vídeo de smurf cut hay un hay un historia al final del todo que posiblemente pues la mayoría de gente no lo haya visto en lo más probable pero si lo habéis visto pone lo que haremos a la pantalla efectivamente sería algo muy fácil pero muy grande para los cuatro mil es algo que de verdad no estamos curando bastante y hay que sacar tiempo lo que dice una web pista que hay que sacar mucho tiempo para hacer lo que estamos haciendo y como llevamos desde los mil sin hacer nada había pensado hacer algo grande algo bastante grande para los cuatro mil porque bueno dije hay que hay que hacer algo a lo mejor ese algo es ese algo bien acompañado otra cosa hay que ni siquiera lo sabe lo estoy viendo con aica vale a lo mejor se hace es una cosa que es un factor un factos que todavía no he soltado bueno solamente lo solté cuando estuvimos hablando pero no he soltado que se viene algo muy grande para los cuatro mil a lo mejor no lo sé a lo mejor algún a doy alguna pista por mi tweets hablando de mi tweets estoy pensando todo en serio el tema de tweets la verdad en plan estoy bastante dándole bastante duro al tweets posiblemente ahora mismo esto se subirá que ahora es las 11 41 hora española pues hoy se subirá son las 12 una y media hora española pues hoy por la tarde a las 5 4 la española vamos a estar jugando a un juego un ratito de de finals que es un juegazo va a estar otros activados a que pasaros pues eso gente que me quiero tomar el hecho en serio y la verdad es que necesito que vayáis porque es a tener 3.767 suscriptores en un sitio irte a tweets y tener creo que tengo 212 y me ve literalmente alta yo y un chaval de albacete pues que si podéis pasar estaría genial porque está la tele de veces directo y así veis porque por aquí ahora mismo en youtube como podéis daros cuenta es un mes o sea es un vídeo cada mes o dos vídeos cada mes porque os explico llevo en plan si tú sobresaturas o sea si empiezas a hacer vídeo 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 como el dani red o sea una cosa que sea su famoso vale si no es famoso sobre tatuar tanto tu canal con vídeos va a llegar un punto que vas a tener pum si un pedazo de vídeos 600 visitas pero va a ir en decadencia se sube mucho entonces por eso yo hago vídeos cada dos un mes dos bien editados bueno realmente los edita hay que decirlo en plan hay que hacer que edita porque sabe editar bastante bien entonces prefiero yo también también algunos vídeos también lo edito yo vale por si acaso lo tengo ahí secuestrado por ahora entonces eso que os digo prefiero subir un vídeo bien editado vídeos bien editados al mes a los dos meses en vez de tener puñetera mierda que dure yo que sé una hora y media de un vídeo completo sin cortarlo sin música de fondo me entendéis no el caso que así resumiendo en youtube voy a seguir no creo que haga directo de eso que creo que se habéis dado cuenta ya que no voy a hacer directos aquí por eso es tan importante que os vayáis a mi Twitch porque además allí estoy bastante pero bastante activo podéis hablar conmigo porque también está el Discord que si le queréis este disco tenéis que iros a mi Twitch porque ya no está aquí en esta descripción ya tenéis que iros a mi Twitch donde está ahí especialmente el Discord vamos a reactivar también el Discord vamos a intentar no sé a ver qué hacemos a lo mejor damos alguna pista de del especial de los 4000 allí sé que es un vídeo pronto porque somos 3700 eh tengo pensado ya tenemos un adelanto de lo que vamos a sacar ese adelanto lo superemos a los 3800 o sea que todo el mundo ahora mismo si no está suscritos no sé qué lo hacéis suscrito la verdad suscribiros porque lo que se ven por los 4000 es algo jodidamente grande y que no he hecho en mi puñetera vida entonces no quiero hacer el vídeo mucho más largo llevamos cinco minutos más o menos luego más los cortes a mejor se hacen tres o cuatro entonces nada más iros a mi Twitch esta tarde directo lo estáis abajo a descripción y suscribiros todo el mundo porque si viene algo muy pero muy pero muy épico para los 4000 y y Gracias por ver el video.